Líquidos no newtonianos, Álvaro, venga, a ver, fluidos, como su propio nombre indica, que se comportan como líquidos en condiciones normales, como está ahora, pero si le ejercemos una fuerza sobre ellos, de repente se vuelven sólidos, por ejemplo, Pablo, si hacemos así, prueba para que la gente lo vea, es líquido, pero, si hacemos así, y le metes un puñetazo, se convierte en sólido, te ha dado susto, ojo, cuidado con el líquidito, no te lo esperaba, apartate un poco, por si acaso, salta un pelín. Pero, en realidad, no tiene peligro, condición normal, líquido, pero si aplicamos una fuerza importante sobre él, es sólido, esto nos permite, además, fíjate que es sólido, es muy, es muy, es muy, es muy, ahí ha pillado Aldi, ha pillado, claro, le haces amaguitos, no amagues, pero no solo eso, podemos hacer cosas increíbles, como, por ejemplo, voy a mover el bol sin agarrar el bol, solo, agarrando, es un líquido, pero, si yo meto la mano, y ejerzo una fuerza sobre la masa, me lo puedo llevar donde quiera, me lo llevo para acá, me lo llevo para acá, y más todavía, si consigo sacar la mano, que se quedará atrapada para siempre, me voy a quitar esto, para que, Pablo, por favor, te voy a pedir que cojas, un puñado de este fluido, no newtoniano, de este líquido, y yo le voy a aplicar aire comprimido, para que veáis que, efectivamente, cuando Pablo lo tiene en su mano, y no hay ninguna fuerza sobre él, se comporta bastante, como un fluido, y se cuela entre los dedos, pero si le doy con aire, es como el Terminator líquido, ¿Veis cómo se comporta? Como un sólido, se quedan ahí, parece como arenilla, como bordes, que paro, líquido que se resbala entre tus dedos, que le doy una fuerza, se comporta más como un sólido, y hace esas formas churriguerescas, tan preciosas, bueno, este líquido no newtoniano, y esto es muy bonito, porque ahora Pablo está inutilizado, espera que te ayudo y te lo quiero, es maicena, es maicena con agua, ¿no? Maicena con agua, sí, sí, pues eso es el líquido no newtoniano, no sé ahora la proporción, ¿Cuál es la proporción? ¿No la sabes? A ojo, es a ojo, hay que hacerla a ojo, pero lo podéis hacer en casa, lo podéis hacer en casa y probarlo, que salir sale. Lo haremos, lo haremos. Queremos darle las gracias antes de despedirnos a Ana Pelletero y a todos los que nos visteis ayer, fuimos el programa más visto del día. ¡Toma!